Hace rato yo he subido como unos cuatro videos de pases mágicos y los borré junto con el de ayer que yo casi alcanzaba mil vistas. ¿Por qué? Los vi y... no soy yo, es el libro. Es decir, los vi e intento compartirte los pases mágicos desde un libro que ya lleva un buen tiempo. Y la manera neta se me hace muy aburrido como te quedas ahí estereotipado en el libro. No digo que el libro no tenga buenos pases, los tiene. Pero los pases que yo te quiero compartir ya, mejor que sean fluidos, ¿no? Y la vas entendiendo cómo se hacen los pases para aflojar el punto de encaje acá. Papá, 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 el pasecito del coyote, cómo se va haciendo el coyote, cómo sale de la forma del coyote. O sea, más así, ¿no? Ya el pinche libro ya... Ahí hay un youtuber que te pasa todo el libro, sobres. Es que necesitas fluidez, necesitas fluidez en tu punto de encaje. Necesitas desfijarlo con los pases mágicos. Se puede, pero necesitas... Incluso yo necesito salirme del pinche estereotipo de la tensibilidad. Porque ese no es mi camino. Mi camino es bailar los pases mágicos. Papá, papá. O sea, es que los pases mágicos se hacen desde el movimiento que generas energía. Ya estoy aquí haciendo un pase mágico. Pero pues la gente no me entiende que el pase mágico me genera energía, mucha energía. Y el pase mágico hace que mi punto de encaje ya se desfija. Ya se desfijó, ya sentí el tronillo. O sea, se desfija el pase mágico así de acá. Papá, papá. Y pues uno lo siente, ¿verdad? Uno lo siente, pero la gente quiere... Es que explícame cómo lo haces. Tienes que seguir el movimiento. Sigue el ritmo, ¿verdad? Así es que yo ya la fase del pinche libro ya la pasé. La fase de los videítos de pases mágicos, de aprender de otros, ya la pasé. Es que a mí me fluye más bailando. Y si me sujeto al pinche libro, no voy a bailar. Voy a estar haciéndolo del pinche libro, pero no voy a bailar. Me voy a concentrar en los pases. Y luego lo vi, que era la danza Jackie del Benao. Y no estaba bailando como la danza Jackie del Benao. No me estaba moviendo como yo quería, sino como el pinche libro. Me iba diciendo pase por pase, ¿para qué? Para la pinche satisfacción del que no ha visto el pinche libro desde hace mucho. Y quiere saber cómo se hace el pase. Pues es que el pase es fluidez, es bailar. Pero pues, ¿cómo les explicas? Solamente haciendo videos donde salgan los pases con fluidez. Y mejor el pinche libro, pues hay que lo lean. Suficiente.